Bailando, sin miedo, dale que me estás dejando ¿Qué pasó para mi dedo? Que te quieras, no estoy jugando Sin miedo, deja que llevas por el amor ¿Estás listo? Bailando, sin miedo, dale que me estás dejando 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 Bailando, qué reggaetón sensual, 10 pide en la tribuna ¿Qué pasó? Perfecto señores, el Paula Paula